Cuando tus emociones dejan de ser solo tuyas Y está el esfuerzo de tu madre La ternura conmovedora de los abuelos y sus familias Y la incertidumbre te escribe todos los días Pero vos crees En vos y en los que confían en tu trabajo La luz de esperanza de esta residencia no se apagó nunca Y sigue encendida Por ellos Tabito, ¿cómo es administrar, gerenciar, gestionar Una residencia geriátrica en estos tiempos? Creo que sobre todo la primera palabra sería Con miedo, incertidumbre, día a día Es difícil el día a día El saber por dónde pasaste, por dónde anduviste Qué hiciste antes de llegar acá Y que sabés que estás tratando con los del frente Con los que primero son los que Creo que son los más vulnerables Y además el rubro, la actividad Estaba en el centro de la atención Todo el mundo miraba lo que hacían Lo que les pasaba a ustedes Creo que los geriátricos como otros rubros Siempre son noticias cuando pasa algo malo No cuando pasa algo bueno La mayoría de lo que te enteras de los geriátricos Es porque siempre pasa algo malo Porque los maltrataban Porque había ocho en una pieza Porque les pegaban Porque los bañaban con agua fría Porque se quemó Nunca por algo bueno Cuando explota la situación Y vos metido adentro ¿Te asustaste? ¿Te fortaleciste? ¿Te tuviste miedo? Tuvimos COVID positivo En la residencia El año pasado En agosto Hubo un brote Por una empleada Lamentablemente En el cual Directamente La residencia fue aislada Nos llevaron a todos No quedó nadie Esas puertas Quedaron cerradas con precintos Con una faja Y no quedó nadie Y lo peor de todo Que Volvieron la mitad Volvieron la mitad Sin la idea De abrazar el morbo Apenas para Para conocer ¿Cómo fue? ¿De qué llegaron La ambulancia? ¿Quién vino? ¿El bombero? ¿La policía? ¿El COVID? Una Dicho sea hoy en paz Una guardia de cenizas Pero acá Esperando 24 horas Ambulancia que llegaban A las 12 A las 1 de la mañana A las 3 Vengo a buscar a tal Todo uniformado Llevándose un día Uno a uno Despidiéndolo a través De una ventanita De una ambulancia Sin saber si volvieron O no Esa fue la triste realidad De lo que viví ¿Qué hiciste? ¿Qué decías? ¿Qué pensabas? ¿Pudiste resistirte? No correspondía resistirse Estaba viendo lo que estaban haciendo Se aplicaba el protocolo ¿Qué? Pasa que lamentablemente Sabíamos que era Una posibilidad? Pero creo que como todo el mundo Veíamos la pandemia Como O el virus Como muy lejos Como en otro continente No iba a llegar nunca acá Y siempre tuvimos la esperanza De que nunca nos iba a tocar Y nos tocó Y hubo que Que resurgir De nuevo Con la mitad Del Lamentablemente Decirlo Irónicamente Del presupuesto Y con la misma cantidad De empleados Y resistiendo Y reincorporando Y trabajando Y aguantando Que no se eche alguien Para que No haya El aumento de sueldo Que correspondía De ese año ¿Estuviste cerca de cerrar? Porque vos tenés Un vínculo Afectivo Esto para vos no es Un negocio Sí Esto es El fruto del trabajo De mi mamá ¿Pero ponte haber cerrado? Es que Creo que eso Fuera de De lo que pasa Con los abuelos Y el cariño Que uno engendra Creo que La parte más fea De esto fue Ver el trabajo De mi vieja Que se estaba Desmoronando Cargabas con esa presión Es difícil Escuchar a la vieja A la noche Es difícil ¿Qué te decía tu mamá? Eso es lo peor Como estaba madre No dice nada Y acá estamos Resurgimos De la ceniza Y después Los abuelos Los que sobrevivieron Los que Dios Le dio otra oportunidad Regresaron Volvieron Más fuerte que nunca Creo que Más fuerte que nunca Creo que eso Es lo que hace Eso hace especial Este lugar Que gracias a Dios La gente que viene Viene recomendada Y es un legado Fuerte que deja Mi vieja Y que hay que Hay que saberlo Llevar Y no es Un trabajo Siempre digo lo mismo No es Un trabajo Para cualquiera Y siempre dije lo mismo Tengo La dicha De tener El mejor trabajo Del mundo Y no me vería En otro trabajo Que no sea este Este es el trabajo Que nos gusta El trabajo Que me enseñaron El trabajo Del fruto De mi familia Y es Lo que Hemos heredado No Un comercio Es Hemos heredado Ese amor Por trabajar de esto Y esa vocación La hemos heredado ¿Encontraste lealtad De los que sabías Que no te iban a fallar? Compañeros Amigos Desconocidos Trabajadores Personal Sí Tanto de El personal De familiares Que volvieron a confiar En nuestro trabajo Que volvieron De nuevo Que nos siguen recomendando Y eso creo que es El fruto del trabajo Que ha hecho mi mamá La recomendación Del boca a boca De toda la gente Que viene acá Y siempre tiene Una buena cara Para cuando entre Por esa puerta Y al mismo tiempo En la cabeza Bueno vos sos súper activo En las redes Y mandas ese mensaje siempre Si no te llegó Puesta la pandemia Si resististe A una pandemia No te para nadie Ojalá que sea así Creo que me queda Muchísimo que aprender Muchísimo que aprender Me queda Pero creo que voy Por el buen camino De la gente Que me rodea He llegado a personas De distintas formas Y eso creo que Es lo mejor De todo esto Que a pesar de todo Sigo llegando A nuevas facetas Nuevas etapas Esto crece De diferentes formas Porque todo avanza Y esto también cambia Y vamos avanzando A medida Con la experiencia De mi mamá Con las novedades Que puedo implementar yo Mi hermana Esto es una familia Que trabaja Con la vela Y el barco Para el mismo lado Que siempre para adelante Gracias Tabito Por tener ganas Que nos va a hallar Gracias Te Party Do To CC por Antarctica Films Argentina